¡Ajá! Ritmos negros del Perú El Perú se presenta en la Winter Fantasy Foot por primera vez Esto es un esfuerzo realizado por PROMPERÚ Con la Oficina de Proposición Comercial de Inversiones que tenemos en Los Ángeles Que recién tiene un año y medio Todo el esfuerzo que estamos haciendo desde esa oficina es un poco Penetrar en el mercado de la costa oeste de Estados Unidos Esta es nuestra primera feria oficial en California Y bueno, tenemos una participación peruana que ha tenido como objetivo dos cosas En primer lugar, dar oportunidad a aquellas empresas peruanas que producen productos procesados Que se pueden llamar alimentos gourmet Y a la misma vez, vincular eso a la parte de la gastronomía Y es por eso que ese conjunto de componentes busca posicionar al país En la industria de los alimentos gourmet en la costa oeste de Estados Unidos Y el resultado de esta presentación y este despliegue de empresas es precisamente eso Este es el segundo día de la feria Me parece que nos ha ido muy bien Hemos tenido un flujo de visitantes bastante inesperado No nos esperamos que hubiese tanta gente Pero creo que obviamente la comida ha permitido Que esto tenga resultados que estamos esperando Que está beneficiando directamente a las empresas Porque muchos de los productos o de los platos presentados Han sido trabajados con insumos que las empresas han traído a esta feria La Fancy Food tiene dos versiones La de verano que es en Nueva York en julio Y la de invierno que es enero aquí en San Francisco Estamos participando en la de verano en Nueva York en julio Pero ya hicimos compromiso de estar presentes en la de invierno en el 2011 Que también va a ser en enero del 2011 Entonces tenemos aquí para rato creo yo Ha sido la primera presentación del Perú en esta feria Que como ustedes podrán observar es una presentación muy buena En cuanto a la estructura, la imagen Y eso obviamente va a atraer a otras empresas peruanas Para que vengan también a explorar un poco el mercado de la costa oeste ¿Por qué? Porque si bien la Fancy Food de verano que es en Nueva York Es la más grande El público objetivo de la de Nueva York no es el mismo que el de acá Entonces no es que vas a estar yendo a la misma feria dos veces Si no vas a dos ferias distintas Por un poco porque tu público objetivo es distinto Entonces enero del próximo año estaremos acá en San Francisco Y en julio de este año estamos en Nueva York Bueno aquí estamos con la primera empresa Como puedes ver hay seis empresas peruanas que están participando en esta primera edición De la Winter Fancy Food Hay una variedad de productos desde bebidas a salsas Y básicamente todo lo que es elaborado con ajíes Porque eso está muy en tendencia aquí en la costa oeste Y en el caso de esta empresa tenemos mermeladas Y el tema de los ajíes en polvo ¿No? Te presento a Augusto Rivarola de Quitray Nosotros tenemos productos peruanos Tenemos las mermeladas de frutas peruanas De aguaymanto, de papaya andina y lúcuma Asimismo tenemos los deshidratados de ají amarillo, ají limo y rocoto Esos son nuestros productos bandera Y también trabajamos los palmitos de la selva En distintas presentaciones Ya sea en vidrio o en lata Bueno la segunda empresa es una empresa que recién quiere entrar al mercado americano Con lo que es el pisco Bueno tú sabes que es uno de los ocho productos bandera Y María Reina les va a contar un poco de lo que ha traído Y cuáles son las expectativas en relación al evento Hola Este es nuestro pisco bandera Hemos ganado ya la medalla de oro a nivel nacional en Perú Y medalla de plata a nivel de concurso nacional de Bruselas En Bruselas Dentro de 6.000 participantes hemos sacado medalla de plata Y eso para nosotros es un orgullo Y es nuestro pisco moscatel Y también tenemos el pisco que es acholado Un pisco acholado que son de dos variedades de uva Negra, criolla y moscatel Se usa para los cocteles, para el pisco sour Es muy muy bueno Este es el café tostado orgánico Lo hemos traído porque sabemos que aquí hay buen mercado para este producto Y también tenemos el aceite de oliva El aceite de oliva lo tenemos así en esta presentación Y también por mayor que es a granel de grandes cantidades Bueno y las metas que tenemos ahora es conseguir un distribuidor aquí para poder manejar todos los productos acá Con el pisco y el sour mix que también tenemos Y vamos a ver, vamos a ver que sale Continuando con las empresas, en este caso tenemos a One International Business También es la primera oportunidad en que están participando en una feria no solo en la costa oeste sino también en Estados Unidos Es una empresa que ya exporta básicamente en grandes volúmenes pero más a granel Entonces ya quieren entrar a la línea de procesados y más specialty foods Mi nombre es Maribel Benítez, trabajo en One International Business En esta ocasión es un placer estar en esta feria Winter Fancy Food Y hemos traído unos productos muy novedosos y naturales Que controlan la obesidad, la chicha morada, el cáncer al colon Es bajo en cero colesterol Y es un producto que les gusta mucho También tenemos todo tipo de ají, lo que es el rocoto, el ají amarillo, el ají rojo En pasta, en frasco, en pasta y en curtido También hemos traído productos andinos de lo que es el frejol El mote, el mote, el mote cor El maíz, maíz chulpi y varios distintos tipos de frejol Y la guitarra toca el lundero Cunicunicandonga, es lo que quiero